El mundo busqué y no pudo llenarme Conmigo un tesoro que pueda ganar Me saciará, más llegaste tú Me diste vida nueva Y cada deseo se cumplirá I can't do them all Oh, no hay nada, no hay nada mejor Oh, no hay nada, no hay nada mejor Oh, no hay nada, no hay nada mejor que mi Dios Hoy vengo a Ti sin miedo y sin reserva Es cada fracaso has visto Señor En tu hábilo soy Porque el Dios de los muertes Es el Dios de tus valles Y no hay lugar que me pueda dejar De tu gracia y amor Oh, no hay nada, no hay mejor Oh, no hay nada, no hay mejor No hay nada, no hay nada mejor que mi Dios Oh, no hay nada, no hay nada mejor Porque mi Dios Ya me es la mente en alza De ceniza De ceniza estás mía Ya me es culpa por gloria Sé que sólo Tú lo harás Ya me es culpa por gloria Sé que sólo Tú lo harás 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 No hay nada, no hay nada mejor No hay nada, no hay nada mejor No hay nada, no hay nada mejor que mi Dios No hay nada, no hay nada mejor No hay nada, no hay nada mejor que mi Dios La deslame tu infanza, de ceniza hasta el silla Cada escorba por hora, sé que sólo tú verás En las vidas sin duda, nacen nuevos camines Resucitas los huesos, sé que sólo durarás Sé que sólo durarás Sé que sólo durarás No hay nada, no hay nada, no hay наз enter